Y ahora la ráfaga deportiva. Colombia acabó su participación en este 2016 en las eliminatorias en el sexto puesto y por fuera del Mundial de Rusia 2018. En los próximos juegos la tricolor enfrentará a Bolivia de local y a Ecuador de visitante el 23 y 28 de marzo respectivamente. Colombia está por debajo de Ecuador y ya van muchos partidos. James debería respetar más a los rivales y pensar que nos tenemos que enfrentar en marzo. Tal vez las palabras que él dice le puedan jugar en contra, aseguró Quinteros, a ráfaga deportiva. Posteriormente el DT del Tri señaló sobre el partido contra Colombia. En marzo nos vamos a enfrentar y veremos si realmente el partido que James piensa se da de esa manera. Nosotros respetamos a todos los rivales. Las declaraciones del entrenador argentino se refieren a lo dicho por el 10 al término del partido contra Argentina, cuando señaló que en marzo tenemos dos puntos que pueden ser ganables y esperemos sacar los seis puntos. Novak Djokovic cree que la competición del tenis en los Juegos Olímpicos debería disputarse con el mismo formato de las finales ATP, puesto que al jugarse más partidos es mucho más emocionante y le da más valor al torneo. Este es un formato emocionante, un torneo único en el mundo. A mí me gusta jugar así, con esta fase de grupos. Creo que otros eventos como los Juegos Olímpicos deberían adoptar este formato, dijo este viernes Djokovic. Se juegan más partidos y eso es lo que quiere la gente, poder disfrutar de los mejores tenistas, por lo menos durante un par de encuentros. Creo que es algo que da más valor a un torneo, explicó el serbio.